En este vídeo vamos a conocer un poco mejor a la liebre ibérica. Este animal vive en la península ibérica. Se puede confundir con el conejo, pero existen unas diferencias claras entre ellos. Las diferencias más visibles son las orejas. Las liebres tienen las orejas más largas que los conejos. También se diferencian por su tamaño. Las liebres son más grandes. Miden entre 45 y 50 centímetros, mientras que los conejos miden entre 30 y 40. Las liebres tienen las patas traseras más fuertes y largas. La liebre europea o liebre común, que también se encuentra en la península ibérica, es un poco más grande que la liebre ibérica, llegando a los 65 centímetros. Una diferencia visible entre la liebre ibérica y la liebre común es que la liebre ibérica tiene el vientre más blanco. Las liebres son unas magníficas corredoras. Pueden llegar a los 65 kilómetros hora. También pueden dar saltos de 3 metros y realizar quiebros muy bruscos mientras corren. Esto lo hacen cuando son perseguidas para hacer más difícil su captura. Las liebres pesan entre 2 y 3 kilos la ibérica y hasta 4 kilos la común o europea. Viven en campos abiertos y terrenos agrícolas de cultivo. Suelen salir de noche para alimentarse. Las liebres, a diferencia de los conejos, no construyen madrigueras. El día lo pasan durmiendo en sus refugios, que suelen estar en matorrales diversos, como brezos, jaras, zarzas o retamas, entre otros. La liebre cuando duerme o está inactiva se camufla entre la vegetación. Hacen unos pequeños hoyos en el suelo donde se acuestan, quedando medio cuerpo fuera y preparadas para salir corriendo en el caso de ser descubiertas. A estos hoyos se les llama cama. En el verano, cuando las noches son más cortas, también se las puede ver activas durante el día. Es un animal herbívoro. Se dice que en ocasiones se alimenta de otros animales muertos. Por otro lado, se dice que se acercan a estos cadáveres para comer los brotes de hierba que hay junto a ellos. Los principales depredadores de las liebres son los lobos, los linces, el gato montés, las aves de presa, los zorros, los perros y los cazadores. Las liebres entran en celo normalmente en enero y esto se alarga hasta el mes de abril o mayo. Suelen tener dos o tres camadas seguidas. La gestación dura entre 42 y 44 días. Suelen tener de uno a cinco lebratos de cada vez. Lebrato es el nombre que se le da a las crías de la liebre. Las madres separan a los lebratos para que ningún depredador los encuentre todos juntos. Aquí podemos ver un lebrato. Tienen una esperanza de vida de 5 a 7 años. Y estas son las principales características de la liebre ibérica. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video